hola chicos bienvenidos a un vídeo con ayer a música y nada que deciros que me he comprado bueno un iphone 7 plus rosa y estoy contenta porque me va muy bien y entonces quería deciros que si queréis saber cosas sobre el iphone pues ya haré un unboxing si queréis de las cosas que me vino y esas cosas y sólo era como una intro para el iphone pero si queréis os canta una canción e lo de lo nuestro es un secreto que nadie se entere y no lo vas a ver y ya y nunca nadie lo va a saber que tú eres mi mujer también me dije unas chicas ayer hablé con ellas por el por el instagram y me dijeron que les saludara y que como se llaman paulas las dos pues un saludo para ellas irá gracias por ver este vídeo si os gusta darle like y que el sábado tendréis un nuevo vídeo sólo era para deciros lo del iphone que me he comprado y nada un beso